La secretaria de Salud de Tamaulipas, Gloria Molina Gamboa, reportó 27 nuevos casos positivos a COVID-19, entre ellos dos fallecimientos. En un comunicado, detalló que con los nuevos casos la cifra oficial asciende a 682 positivos, 160 recuperados y 31 defunciones, por lo que exhortó a la población a quedarse en casa y extremar cuidados con los adultos mayores al ser el grupo más vulnerable. La titular de la dependencia señaló que celebraciones como el 10 de mayo pueden esperar, tras advertir que todas las defunciones se han registrado en personas mayores de 60 años que presentaban hipertensión, diabetes, obesidad y otros padecimientos.